Bueno, a ver, si tuvieras que pintarnos el panorama, hacer como quien dice una radiografía de cómo están los clubes de barrio, cómo está la Liga Cordobesa, que es lo primero que nos dirías, atento a la situación de pandemia, ¿no? Muy complicados. Muy complicados la inactividad ha llevado a los clubes a una situación bastante complicada. ¿Cómo se puede revertir esto o hay que esperar el correr de los días para encontrar alguna posible solución? Y obviamente entiendo ese muy complicado a que tiene una ala importante en lo económico, ¿no? Sí, sí, particularmente en lo económico. O sea, esto, la solución va a ser cuando se ponga, va a ser un principio de solución. Cuando se ponga en marcha el fútbol, cuando se empiece a rodar nuevamente la pelota y tengamos realmente el espectáculo, la gente, se empezará a agarrar al equipo para obtener la situación, pero es bastante complicada porque esta inactividad lleva a los clubes a no tener ingresos y al no tener ingresos es muy complicada en estos momentos para los clubes que viven el día a día. Las boletas de servicios, impuestos siguen llegando y no hay ningún tipo de ingresos para los clubes. Y los que tienen empleo es más complicado todavía porque tienen que pagar sueldos, cargas sociales y demás que lo hace extremadamente difícil en este momento. ¿Cómo lo, ya que tocó el tema, Daniel, le consulto, ¿cómo tienen previsto planificar esta parte, el pago de sueldos y demás? ¿Tienen algún plan de contingencia? Quizás pensar en algún acuerdo o algún bono, si se quiere, con la provincia, con la misma municipalidad, como para que puedan solventarles estos gastos. Mira, se han iniciado gestiones tanto con la municipalidad, con la provincia, con la agencia de acuerdos de deportes. Lo que pasa es que esta situación que hoy atraviesa el fútbol, hay que trasladarla a toda la sociedad. Los entes gubernamentales tienen otras prioridades muy probables con el tema de la salud pública y están destinando la mayoría de los recursos ahí. Entonces, en lo inmediato va a ser bastante difícil conseguir una ayuda económica para solventar eso. Estamos viendo diferentes alternativas y, bueno, charlando con la gente del gobierno para ver qué es lo que podemos lograr. A priori, ¿hay algún tipo de avances con respecto a esto? Hoy, si no me equivoco, Pichi Campana, el presidente de la agencia de Córdoba Deportes, dijo que iban a ayudar a los clubes. Sí, sí, vuelvo a decirte, en lo inmediato no hay ningún tipo de ayuda. Se está gestionando, hay que ver cuando tenga la disposición la agencia. Sí, el presidente de la agencia dijo que en cuanto a la disponibilidad va a ayudar a los clubes, pero en este momento, en inmediato, no. Daniel, le consulto con respecto al arranque del campeonato, arranque que, claro, y evidentemente con esta coyuntura no pudo comenzar, no pudo, de alguna manera, dar por comenzado. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen con esto? ¿De ahora en más cómo se van a estar manejando? ¿Tienen alguna fecha prevista? Dado que, inclusive, todavía el fútbol pasó a un hasta quinto plano, pensando en su arranque. Sí, mirá, te vuelvo a decirte, hasta que esto no tengamos un programa más claro, el fútbol no tenemos ninguna perspectiva, porque el torneo como estaba planteado ya no se puede jugar. Habíamos planteado un torneo de 38 fechas que ya con un calendario bastante acotado y hoy con el tiempo perdido ya no se puede jugar. Va a haber que reformular todos los campeonatos, tanto de primera, primera vez, femeninos y inferiores. Va a haber que hacer una reformulación de los torneos en lugares distintos y todo en relación a cuándo podamos empezar a jugar. Cuando empecemos a jugar nos va a dar la pauta de qué tipo de campeonatos vamos a poder jugar. Sin dudas. A nivel nacional cada vez crece más esta hipótesis de decir, bueno, cuando vuelva el fútbol claramente va a volver sin gente. Después se verá cuándo puede venir el público a la cancha. Yo recuerdo que comienzo de marzo justamente uno de los planteos fue es sumamente deficitario abrir las canchas de los clubes cordobeses si no hay gente. O sea, porque eso cuesta evidentemente dinero. Pero siguen manteniendo esa postura y en caso de que sea así, directamente que se postergaría al año que viene o cuando se levante esta restricción de público. ¿Qué es lo que están hablando en estos momentos, Daniel? Sí, o sea, sin público casi es muy valeroso para los clubes y casi imposible de jugarlo. No hay ningún tipo de torneo con los clubes de la liga sin público. Hoy abrir una cancha tiene un costo en seguridad, en infraestructura y todo lo que conlleva un partido de fútbol, los cuales los clubes no están en condiciones de solventarlos sin el público. Entonces, es una decisión que, bueno, llegado el momento se planteará en el comité ejecutivo y se charlará con toda la gente de los clubes que pueda ser la medida a tomar, que termina en ello para de ahí en adelante. Daniel, me pongo un poco en el lugar de los jugadores, atravesando una situación complicada. Sabemos que los sueldos dentro de la liga cordobesa no son demasiado abismales e inclusive la mayoría de los jugadores tienen que hasta tener otro trabajo para poderse mantener. En este tiempo, desde marzo hasta la fecha, ¿han tenido alguna baja de algún jugador que, evidentemente planteando esta situación, ha elegido por seguir otro rubro u otro trabajo que pudiese quizás satisfacerle más las necesidades? Es un tema que particularmente lo manejan los clubes. Desde la liga, mucho contacto con el tema del día a día de los jugadores y el club no lo tenemos. O sea, ni tampoco tengo la información de que algún club haya hecho un planteo de ese tipo. Claro, claro, claro. Daniel, bueno, simplemente agradecerle por estos minutos. Uno entiende y es más que clara su opinión de que una vez que tengan certezas, después se definirá eventualmente el calendario y la modalidad, pero nos resultaba importante conocer de primera mano cómo es la situación de los clubes. Así que le agradecemos por estos minutos. Gracias, Daniel. Un gusto. Le agradezco a ustedes. Muy amable.